¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Venimos con una lamentable partida. Amigos, se confirma el fallecimiento del actor de Telemundo de varias producciones. Estamos hablando de Gustavo Pedraza. Se sabe que él fue de exitosas telenovelas. Estamos hablando entre ellas como marido de Calquiler, Eva la Trailera y Al Otro Lado del Muro, entre otras producciones, amigos. Se sabe que el actor Gustavo Pedraza, quien participó en varias exitosas telenovelas en México, en Telemundo, lamentablemente hoy lunes se dio a conocer a través de las redes sociales, la actriz mexicana Lixie, fue quien compartió esta triste noticia, amigos. Amigo querido, descansa en paz, siento mucho tu partida, donde quieras que estés, te mando todo mi amor. Escribió la heroína de exitosas telenovelas como Amarte Así, Frijolito y una May en Manhattan, desde sus historias de Instagram, amigos. Se sabe, amigos, noticias, que aún no se sabe cuáles fueron las causas exactas del fallecimiento de Gustavo Pedraza. Lo que sí se sabe, amigos, noticias, que era un gran talentoso actor mexicano. Era, pero muy, muy conocido en varias series, varias películas, varias novelas, amigos, noticias, que la verdad nos ha dejado un vacío. Más adelante le estaremos actualizando más información al respecto sobre esta lamentable partida. Amigos, suscríbanse a este canal y denle a este video si quieren mantenerse informado más adelante sobre el fallecimiento lamentable de Gustavo Pedraza. Bueno, amigos, de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.